Bellavista Social Club es una asociación cultural, hacemos muchas actividades, tenemos presentaciones de libros, conciertos, actividades de todo tipo, tenemos un taller de cerámica, de baile y bueno, se hizo un... se escribió un libro sobre jazz y después hemos hecho este, que es un libro de iniciación al flamenco, no es un libro muy potente, digamos, en el sentido de que no es un libro muy complicado, es un libro para iniciarse en el flamenco. El flamenco es un arte andaluz, está íntimamente ligado a Andalucía, que es donde nace, y nace en el seno de un grupo social determinado, que es el gitano, y aunque los cantes, hay cantes que son gitanos y hay cantes que no, pero los cantes básicos de los que derivan todos los demás son puramente gitanos en su origen. Los cantes esos son las ciguillas, las tonadas, los romances, los tangos, y la soleá, aunque la soleá aparece más tarde, a mediados del siglo XIX. La autoría de los cantes siempre ha estado, ha creado polémica, porque que si son gitanos, que si son payos, siempre ha habido muchas discusiones en este sentido, y un cantador fantástico, Antonio Mairena, al que le debe el flamenco muchísimo, porque hizo una labor de estudio, de investigación, de divulgación, y de interpretación, porque cantaba muy bien, muy bien, pues hizo una antología, que al que quiera conocer la ortodoxia del flamenco se la recomiendo, que él tituló Antología del cante gitano andaluzo, de esa manera ya metía tanto a payos como a gitanos en el mismo bloque. Y, bueno, el flamenco es un... es una manifestación típica de Andalucía, porque los gitanos se establecieron, entraron por Cataluña, pero donde más se quedaron, donde se quedaron, y donde empezó el flamenco fue aquí, en Andalucía. Es un arte, y como arte que es, pues necesita una técnica, en sus tres manifestaciones, tanto el cante como el toque y el baile, y unas facultades, una buena voz, un oído privilegiado quizás, un sentido del compás muy bueno, y eso en las tres, como digo, en las tres manifestaciones artísticas. ¿Y qué hace el cante? Pues el cante, el flamenco, lo que da son sentimientos, lo que canta son sentimientos, la manera de la vivencia de la gente, los momentos amargos y los momentos dulces, los momentos agradables, y cada uno de esos momentos tiene, el flamenco tiene un cante para cada uno de esos momentos. Si se trata de un momento de dolor, la tragedia, por ejemplo, de la muerte de un familiar, o un familiar que está encarcelado, pues para eso está la sigirilla, que son cantes muy trágicos. Por ejemplo, una letra de sigirilla, pues diría, a dar gritos se ponía en la tumba de mi madre, y escuché un eco del viento, no preguntes, me decía, y no responden los muertos. Aquí en Nerva, que es un pueblo minero, pues sabe mejor que nadie la gente, el trabajo, el peligro que tenía el trabajo en la mina. Y ese trabajo, porque el flamenco también va por, trabaja los distintos trabajos, tiene su cante. El trabajo de los mineros está recogido, el cante en los tarantos, en las tarantas, en las mineras, y un ejemplo de esos tarantos, una letra, dice, hay la vida, cuando van a trabajar, los dos se juegan la vida, los marineros en el mar, y los mineros en la mina, sin saber si volverán. Otro que dice, ¿de qué le sirve al minero el talento y el sentido? Si allá en el fondo de la mina parte la piedra blanda y dura, y sin temerle al peligro, labra su sepultura. También hay momentos, la soleada, pues tiene también momentos que no son tan, tan espeluznantes como estos. Y os quiero contar una anécdota, pues poner un poquito de humor en el, en el, en esto. Paco Cruz es un hombre que tiene muchas aficiones, es polifacético. Una de las cosas que hace es que hace un buen vino. Sí, sí. Y entonces, el otro día me mandaron un WhatsApp y en cuanto lo vi, se lo mandé, porque, ahora van a ver por qué. Ahora van a ver por qué. Se lo mandé porque, decía, el WhatsApp dice lo siguiente, una señora estaba tomando un vaso de vino sentada en el patio al lado de su esposo y dice con voz suave, te quiero tanto que no podría haber resistido vivir todos estos años si no te hubiera tenido a ti. El esposo, halagado, le pregunta sonriente, ¿eres tú o es el vino el que habla? Y ella responde, soy yo y le estoy hablando al vino. Entonces, él lo ve y me responde con otro WhatsApp y dice, lo completo, total, es aquella soledad, una soledad de Triana que dice, malas puñalas le den a una botella sin vino y a una cama sin mujer. Me quería contar, leer la letra de la soledad, pero me acordé de la anécdota y digo, pues la voy a meter para dar un poquito de humor a la cosa. Bueno, el flamenco, igual que le pasa al fado portugués, al tango argentino, al jazz, son cantes de raíz que nacieron todo y todo la curiosidad de haber nacido en barrios muy desfavorecidos, en burdeles y por tanto muy mal vistos. El flamenco aquí era un mundillo muy cerrado, muy cerrado, en el que nada más que estaban los gitanos y iba poquísima gente a eso, pero se oía, a la gente se oía hablar de que qué bien toca fulano a la guitarra y hay un cantao que canta muy bien, este que hay unas mujeres que bailan y empezaron a acercarse los que tenían lo que no tenían los gitanos, dinero. Y de alguna manera cayeron en manos de los señoritos que montaban unas fiestas privadas en las ventas en los alrededores de las ciudades y demás y otras veces en sus cortijos en fiestas privadas que tenían allí a los gitanitos cantando hasta la madrugada por cuatro perras. Así fue hasta mediados del siglo XIX que aparecen unos cafés cantantes que también eran locales donde había mucho vino aguardiente mujeres pero tenían un escenario donde cantaban y donde empezaron a cobrar un sueldo. Eso hizo que se profesionalizaran de alguna manera y que ganaran y llevaran una vida un poco más digna. Había gente que no lo compartió porque veían que era una perversión entre ellos el padre de Antonio Machado Antonio Machado y Álvarez decía que como salieran de ese círculo se iba a perder un arte andaluz que era valiosísimo pero no cayó en una cosa que los gitanos no podían seguir viviendo de los señoritos y ahí empezaron a ganar un dinero y a llevar una vida más digna. Esos cafés cantantes estuvieron hasta el siglo avanzado ya el siglo XIX y cuando terminaron cuando terminó la historia esta hubo un bajón en el flamenco porque el flamenco es impresión minoritaria como le ha pasado a los otros estilos musicales porque son cantes de raíz que dicen hay poetas y escritores Fernando Quiñones y un poeta portugués Nuno Nuno me parece que es Nazaret Nuno Nazaret que decía que son cantes que no se cantan ni se tocan sino que se sienten y son siempre cantes minoritarios estilos musicales minoritarios entonces el flamenco después de los cafés cantantes esto pegó un buen bajón y después intentaron intentaron poner otra una ópera flamenca que tampoco funcionó y eso fue así hasta que empezaron ya cuando llegó la democracia se empezaron a subvencionar culturalmente muchas cosas ¿no? de el teatro el cine se crearon peñas flamencas se subvencionaban festivales y ya los cantadores empezaron a a funcionar y a llevar una vida digna incluso a ganar algunos mucho dinero se hicieron de bastante dinero pero estos mismos cantadores que llegaron a la cima cuentan que cuando ellos eran unos críos veían a sus padres llegar de los de los tinglados de la fiesta que montaban los señoritos a las cinco de la madrugada y prácticamente con cuatro perras con cuatro perras después se hizo un concurso en Granada que lo lo organizó un grupo de intelectuales que estaban encabezados por por falla y por lorca y el festival el concurso este estuvo bien pero después no tuvo no tuvo repercusión la la repercusión que los creadores tuvieron ellos tuvieron muy buena voluntad pero aquello se vino también abajo porque porque el el flamenco en realidad era y sigue siendo para minorías y y bueno pues eso es más o menos un recorrido así muy muy rápido de lo que ha sido la trayectoria desde los inicios y y mejor que yo Paco puede explicaros de qué va el libro este que tenemos aquí que es un libro como digo de iniciación al flamenco no tiene más pretensiones así que Paco tiene la palabra voy a ser mucho más breve que él indudablemente este libro nace a raíz de tres conciertos didácticos que hacemos en la en la asociación cultural uno fue sobre el fandango de Huelva otro sobre los cantes de ida y vuelta y otro sobre la guitarra flamenca entonces a la vista del interés de la gente en este en estos temas se nos ocurrió pues hacer algo un libro en el que se contaran aquellos tres aquellos tres conciertos didácticos y al mismo tiempo pues sirviera de pretexto para hacer didáctica de lo que es el de lo que es el flamenco pero una iniciación iniciación significa enterarse del flamenco en su totalidad pero muy brevemente por eso el libro es un libro corto de ciento y pocas páginas muy fácil de lectura pero es un libro que no solamente se lee sino que también se oye y se ve a los que cantan ¿no? utilizando los códigos QR y esto lo hicimos antes de la pandemia antes de que se obligaran los bares a tener el código QR para los menús cuando no se usaba todavía eso ya hicimos este libro ¿no? de cada uno de los cantes que están todos los palos del flamenco recogidos absolutamente todos de cada uno de ellos hay un código QR en el que se oye o se ve cantar o tocar al artista al artista correspondiente ¿no? al mismo tiempo están recogidos las principales figuras del cante de todos los tiempos pero hacemos especial hincapié en las figuras más cercanas la misma portada del libro es Paco Isidro y su hijo Pepe el monumento que hay delante de la Casa Colón en el punto de Huelva y pues se recoge a Paco Isidro a Paco Toronjo a Niño Miguel en fin a todos los guitarristas de Huelva que por cierto has hablado del concurso de cantes hondo de Granada que se está cumpliendo este año el centenario ha hecho un siglo y el año que viene es el centenario del segundo concurso de cantes hondo que se celebró en Huelva en la Plaza de Toros y tuvo mucho más éxito que el primero en cuanto a a público y a participantes ¿no? no obstante aquel primer concurso de cantes hondo del que se cumple un año pues tuvo bastante importancia porque a partir de ahí el cante flamenco adquiere una nueva dimensión hasta el punto de que hoy está en las universidades hay cátedras de flamencología en distintas universidades etcétera ¿no? y eso se debe principalmente a que Falla Albéni Juan Ramón Jiménez que era también otro de los convocantes consiguieron eso que la clase culta digamos le prestara atención a una cosa que se daba en los barrios que se daba en 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 sitios un poco alejados de lo que era la cultura en aquel momento ¿no? La estructura del libro comienza hablando comenzamos hablando del flamenco y sus orígenes hay bastante controversia en cuanto a los orígenes del flamenco ahora se le atribuye a distintas pero lo que está clarísimo 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 es que el flamenco tiene su origen en Andalucía y concretamente en el triángulo los puertos Cádiz Sevilla Triana ese es el punto neurálgico que se extiende luego al resto de Andalucía y a territorios un poco cercanos como Badajoz Murcia etc. pero indudablemente son los gitanos los que le dieron el empujón fuerte al flamenco los gitanos el idioma de los gitanos el calor no existe el verbo trabajar existe el verbo hay como se llama buchar buchar ya he buchado ya he buchado quiere decir ya he sacado para vivir ya estoy tranquilo entonces los gitanos se dieron cuenta de que con el flamenco se podía vivir y fueron los que le dieron ese empujón dice con esto se puede luchar y en vez de trabajar en otras cosas se me ha venido a la cabeza el chinito de Huelva que está dando ahora en las redes sociales los labores el chinito de Huelva que tiene el bazar fue entre el seminario en la avenida Santa Marta dice yo soy el único chito que trabaja que trabaja aquí en Huelva ha ido a la fresa ha trabajado dice has visto algún chito trabajando yo yo voy a ir a trabajar ¿no? he visto algún gitano trabajando se buscan las maneras para hacer unos trabajos eso ya he cubierto ya he sacado lo necesario he sacado lo necesario vendiendo traspicheando con compraventas etcétera etcétera y vieron que el flamenco daba para vivir y le dieron un empujón fuerte al flamenco lo que está claro es que en los orígenes del flamenco hay un montón de culturas que pasaron por Andalucía desde la tartésica pasando por los romados etcétera 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 la edad media y de toda esa amalgama es de donde sale el flamenco con intervención de todos del mundo árabe del mundo ¿cómo se llama? mezcla de civilizaciones tartésica íbera celta fenicia cartaginesa griega romana judía visigoda árabe castellana en la cigrilla es donde tiene donde encontramos el modelo en el que confluyen toda la sangre todas esas culturas hay hay unos árboles enológicos y unos esquemas también en el libro explicando un poco de qué palos salen otros palos del flamenco los cantes primitivos sin guitarra los cantes a palo seco los cantes básicos del flamenco la cigrilla las soleares las cantillas los tangos el fandango tanto el de Huelva como los personales Málaga Granada Levante porque la mayoría de los cantes comarcales provienen del del fandango inicialmente se le dedican nada más que o nada menos que 20 páginas de estas ciento y pocas al fandango de Huelva de norte a sur todos los fandangos de Huelva con su correspondiente código QR y el y el ejemplo correspondiente otro apartado a los cantes de Huelta otro a los cantes con origen en el en el folklore las bamberas los cantes del columpio las las nanas etcétera etcétera ¿no? otro capítulo a la guitarra con todos los guitarristas más más famosos haciendo hincapié también en los de Huelva que por cierto el guitarrista oficial de aquel célebre concurso de cantes hondo de Granada fue Manolo de Huelva Manuel Gómez casi paisano vuestro de Río Tinto de él dijo Segovia que era el mejor guitarrista flamenco que existía en aquel momento han venido han venido otros guitarristas pero vamos y Juan Ramón y Lorca le dedica unas cuantas de frases bastante interesantes en sus obras en sus obras completas en el discurso del cante y finalmente un apartado de Huelva flamenca peña flamenca festivales y otras actividades que se celebran en Huelva anualmente al final hay unas recomendaciones bibliográficas para ampliar conocimientos y la polémica de si Rosalía es flamenco o no es flamenco Rosalía sabe flamenco Rosalía canta flamenco pero si cantara flamenco sería una cantadora más y se da cuenta de que cambiando el chic gana muchísimo más dinero y lo que está cantando ni es flamenco pero sabe flamenco pero sabe flamenco sabe flamenco pero no es lo que está cantando lo que está cantando es otra cosa completamente distinta abundando en lo que decía Paco de que el flamenco tiene para cada momento de la vida para cada momento y haciendo alusión antes a los cantes de la mina o a los tarantos o a las tarantas y que se refiere al tema minero da igual yo acabo de terminar de componer una ópera una ópera flamenca que se llama Manuela hija mujer y madre de marinero hombre yo soy de cartalla soy de la costa y conozco esto mucho más que la mina he vivido luego en la sierra pero en la mina nunca la he trabajado pero a lo mejor dentro de un par de años o así cuando termine otro proyecto que tengo de antemano también entro al trapo en ese tema esto es una ópera en la que comienza García Lorca con la nana o sea la nana de García Lorca lo que es la armonización la letra no la letra es mía y hace referencia a la ópera mi niña Manolita no duerme nada su padre desde el barco le canta nana no canta nana el padre va navegando cuando calen las redes canta un fandango entonces se oirá a lo lejos desde alta mar al padre cantando en un fandango y el padre que canta un fandango es Paco Isid Paco Elcaena que era patrón de pesca padre de la que era teniente alcalde en Punto Umbría Toñi Hernández no sé si la si la conocéis Toñi Hernández galloso por su padre que hace 7 o 8 años que murió pero está grabado y está grabado en vídeo y saldrá ahí cantándole eso en el segundo acto comienza con una soleá porque Manuela esposa pues siente la ausencia del marido y la soleá tiene letra de Juan Ramón Jiménez la mujer canta en la puerta vida vida de los marineros el hombre siempre en la mar y el corazón en el viento sigue el tema y el tercer acto termina trágicamente porque las óperas todas son trágicas y en este caso el hijo de Manuela se ahoga en la mar Manuela asistió Manuela es la madre de Manolito Tinoco que fue el que se ahogó en la mar yo los conocía también murió Manuela hace ya como 10 o 12 años la madre de Manuela que le cantaba a Nana en el primer acto al final le canta una farruca que es un cante de mucha fuerza es un cante en el que se buscan razones por ejemplo Manuela yo quiero verte bailar baila que tú sabes que el amor se hace más fuerte cuando se enfrenta a la muerte y le encuentras una razón te sobran razones para que nunca abandones la esperanza de tenerlo junto a ti y esta farruca va a comenzar con tres o cuatro compases solamente de la farruca de Falla en la danza del Molinero y ya luego con la farruca con lo cual hago un poco homenaje o reconocimiento al papel de aquel célebre concurso de cantejondo y están tres de los convocantes Lorca Juan Ramón y Falla pero es que esa farruca de Falla se dice que se inspiró en Manolo de Huelva en Mandel Gómez que era era amigo de ellos vamos coincidían allí mucho en Granada y nada eso es lo que si queréis conozca alguna cosa hemos hemos acortado un poquito la cosa porque porque hay poca gente y no queremos ser más pesados pero hay mucho habría mucha tela que habla de muchísimas cosas hemos hablado de de la soleada de de la sigridilla del estaranto pero hemos dejado por todos los cantes festeros que son una explosión de júbilo la alegría la bulería las cantillas de Cádiz que tienen una riqueza tremenda en fin muchas cosas que la me la he ido saltando porque no quería ser pensado y igual que Paco ha ido abreviendo también y lo que dice es del 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 concurso de Granada no es que haya una contradicción porque yo he dicho que yo he dicho que que el concurso fue muy bien que sirvió para para dar a conocer esto efectivamente pero que no logró no logró que dejara de ser minoritario no eso no no lo consiguió no lo consiguió pero sí consiguió lo que él dice ¿no? que la que llegara a a a a a intelectuales y a gente que no que no sabían de qué iba la cosa entonces eso sí era una cosa positiva pero después pues el flamenco pues ha seguido siendo y es ahora mismo un minoritario desgraciadamente pero lo que pasa es que no se puede aprender a cantar flamenco eso es imposible eso se nace o no o no y si se nace ya puedes aprender y perfeccionar pero si no imposible ¿qué más quisiera yo? que cantar flamenco ¿qué más quisiera yo? entiendo un poquito pero de cantar nada es una cosa minoritaria porque claro se requiere una serie de condiciones que difícilmente y es curioso porque el flamenco fuera de España tiene una aceptación tremenda vas a Nueva York y hay los mejores cantadores españoles y guitarristas y demás están tocando allí y si te vas a Japón ya ni te cuento y donde quiera que vas ahí aprecian el flamenco casi digamos más que aquí no sé en fin ahí queda eso al hablar del extranjero se me había olvidado que en la última página del libro puedes expresar tu opinión sobre este o cualquier otro aspecto del libro a través del enlace del código QR los actores los autores estaremos encantados en mantener un animado diálogo flamenco con nuestros lectores o sea que con este código se puede poner en contacto con nosotros pues en la anterior presentación que hicimos que fue en Veas una señora compró dos libros uno para ella y otro para una amiga francesa muy aficionada al flamenco y se lo mandó y esa señora con el código se mueve en contacto conmigo y es rara la semana en que no me manda dos o tres whatsapps preguntando cosas de esto o hablando de de otras cosas entonces es una gran aficionada porque estudió aquí en Córdoba durante un año y le gustó porque conoció al autor del libro de flamenco con Antonio Mairena Antonio Mairena el otro Antonio Mairena y como se llama Ricardo Molina Ricardo Molina conoció a Ricardo Molina que le dedicó el libro famoso a ella bueno eso voy a decir yo si no le importa voy a coger el el micro bueno pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas primero que nada agradecer a los dos Paco Paco Rite y Paco Cruz no me voy a equivocar en el apellido que hoy estén aquí y esta presentación pues se ha dejado para hoy pero porque por motivos de COVID pues no se pudo hacer en otros meses anteriores y bueno lo bueno se hace esperar y nosotros no vamos a hacer el diálogo con el código QR ya que estamos aquí sí que decir que es muy moderno y bueno pues de todo lo que se ha dicho pues hoy creo que todos nos hemos empapado un poquito de la historia del flamenco porque aquí no no hemos nacido con ese arte los aquí presentes pero bueno ha sido muy agradable escuchar la trayectoria del flamenco escuchar un poco de cómo hay personas que han hecho vivo que hoy está aquí presente este arte y también decir que aparte de concejala de cultura llevo educación y sí que hago un grito un llamamiento a que en los centros escolares se celebra el día del flamenco y enmarcado en esa fecha del día del flamenco pues no estaría mal que con esta iniciación pues los jóvenes conocieran la historia de sus raíces que como bien decís pues en Andalucía es donde se gesta este arte así que agradecer que hoy estéis con nosotros enmarcados en la noche blanca de la cultura que no podía faltar la presentación de un libro porque el libro son importantísimos en el mundo cultural y que bueno aunque haya sido meses después pues hoy habéis aportado a nuestra noche un granito de arena que personalmente para el alcalde y su equipo de gobierno pues ha sido importante así que muchísimas gracias muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!